No es grito, la duda que se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de todo Soy un viento que no tiene rumbo Quiero saber dónde va Si te olvides de un amor profundo Que por tu mujer no va Soy ceniza que nadie recoge Sueño tanto más Que en la noche larga Un grito, la duda que se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame fuego ¡Suscríbete al canal!